Siempre, siempre me acompaña Perros, perro de la calle Nunca, nunca te ha bofado Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Con solo escuchar Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso Y ya vas a ver 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 Dame ese hueso Buen día, perros Arriba que es viernes Fin de semana El lunes arrancan las vacaciones Hola perros Buen día perritos Horóscopo chino Dígale a Ari Yo también soy 75 Somos gato Gato de madera Año 75 Ningún conejo Gira a la derecha Gira a la derecha Buenos días Perros de la calle Llegó el día viernes Harry, Ebe Son mi fiel compañía En este mes de enero Los escucho desde acá De Mar del Plata Les habla Javier El metalur Buen día perros Harry Por fin viernes Espero que tengan un hermoso día Un beso grande Nos encanta recibir sus saludos Al 11-6-8-6-1-104-3 Es fundamental arrancar el día Escuchándolos Por ejemplo Javier el metalúrgico ¿Quién más, Ebe? No escuché nombres Pero buen día Un beso grande A todos los que nos llaman 11-6-8-6-1-104-3 Bienvenidos a Perros de la calle Sí Harry ¿Cómo estás Ebe? Hoy bien Estoy mucho mejor De cómo empecé la semana Estoy cuidándome No vamos a contar Cómo arrancamos Nuestro diálogo del día Pero felicitaciones Me alegra Me alegra por vos Muchas gracias Hoy escuchando De acá en más Me di cuenta que era viernes Y dije ¿Viste? Y después te acordaste De que hacías 83 funciones de sex De sex Y dije Ah Cierto que no es más viernes Pero después dije Todos mis compañeros Y mis compañeras están buenísimos Y dije Y me alegré de vuelta Viste que en el mundo del teatro No hay más fin de semana Es como el fin de semana Se labura más que la semana No se puede creer No se puede creer Pero bueno Pensé que iba a estar mal Hace un par de días Que no tomo ni té Ni café Ni ningún tipo de infusión Ni como azúcar Ni como harinas Ni tomo gaseosa Ni como nada Y estoy desayunando con agua Y fruta Y estoy bastante mejor De lo que pensé ¿Viste? Sí Y hoy igual te vi comiendo Un sí sándwich Ese tostado Que mandaron Tostadito de dulce charlotte Sí, espectacular Pero Quería morir un poco Pero hay una cosa Que uno se rehúsa a creerlo Porque uno no quiere Hacer el esfuerzo Porque está bien Porque da placer Comer las cosas Que comemos siempre Da placer El azúcar La harina La cafeína Todo eso ayuda A sostener la vida Que en la sociedad No se obliga a vivir A mí más A mí más Claramente No deberíamos necesitar Todo eso Pero bueno Lo necesitamos Porque nos metemos En un ritmo de vida Que necesita drogas Somos adictos Y la harina Y la cafeína Son drogas Y la azúcar Son drogas Hay que pensarlas Como drogas legales Pero son drogas Son drogas señor Y entonces uno dice Como no Debe ser eso Debe ser que no estoy Durmiendo lo suficiente Debe ser que no Actividad física Sí, todo eso sí Seguro Si tienes actividad física Estás mejor Si dormís bien Estás mejor Eso seguro Igual voy a decir Sí Pero Si controlás un poco Lo que comes también Es un problema A mí no me gusta decirlo Porque a mí me gusta comer Y a mí también Pero ahí un poco es cierto Igual yo pensé Porque venía Llegando una vida Muy licenciosa Y ayer hablé Con mis compañeros Para contarles Que me estaba recuperando De todo Mi somatization queen Porque las rodillas El estómago La espalda Y Cristian Sancho Me dice Yo también me sentí mal Y Felipe Con él me dice Yo también me sentí mal Y Romina Richie dice Yo también me sentí mal Ah Ah, ok Entonces fue algo O sea, fuimos a comer todos juntos Fuimos a comer todos juntos Y el lunes caímos todos Y entonces sacamos conclusiones Y dijimos Ah, ok Tiene cola, hocico Y dice guau Una vaca No, no sé Dijimos No vayamos más Y no vayamos más Independientemente de que la intoxicación Puede haber existido Sí, sí Tampoco es como Te sentís mejor El tema A mí lo de la harina Sobre todo me da bronca La cafeína Eso ya lo conté acá Eso es tremendo La cafeína me da bronca Porque es cuando uno Se da cuenta De que pensaba Que no era adicto A ninguna droga Y de repente Te das cuenta Que se hizo Yo te he visto con mate Y sin mate Y te puedo decir Que sos otro tipo Los primeros días sin mate Sí Miedo me da La primera semana Te diría sin mate Sí Sin ganas de vivir Una cagada Sí, en serio Sí, sí O sea, depresivo Con dolor de cabeza Como si estuviera con resaca Todo el tiempo Sí, tal cual La sensación es esa Aunque no hayas tomado Una gota de alcohol Es aunque estés con resaca Es como si te levantaras De una resaca dura Es horrible Todo el tiempo No quiero esta vida Cada minuto del día Es insoportable ¿Te mudaste, Harry? Me mudé finalmente Ay, sos otro tipo El tipo de ayer murió Dice Harry Soy un hombre nuevo El de ayer murió Pero porque el de ayer Falleció Si sigo vivo Es porque debo ser Un hombre nuevo Ay, Harry, por Dios No, igual La parte más dura Se la fumó Caron Ah, carito Sí, porque Fue la que estuvo Durante toda la mudanza La verdad que la mudadora Divina, unos genios O sea, la empresa Increíble Laburó re bien Se le fue un poquito De las manos el laburo Yo soy una persona muy Estoy tratando de ser Menos acumulador Harry, sos una ¿Vos cómo sos de acumuladora? Sos un señor de No, más o menos No, no tanto Yo pienso que podría ser más Pero no lo soy Yo colecciono muchas más Boludeces de las que creía ¿Sí? Sí, junto a muchas pelotudes Y junto a muchas cosas Que no son pelotudes Que a mí me resultan importantes O sea, tengo mucho disco Tengo mucho libro Ah, te están censurando Bueno, acá lo que está diciendo Harry Es que él tiene mucho libro Y mucho disco Una mudanza Que tendría que haber llevado Desde las 8 de la mañana Quizás hasta las 3 de la tarde Pero que se extendió un poco más Porque Harry acumula Una cantidad exorbitante Y estúpida De objetos Ahí estamos haciendo Cambio de micrófono Mientras tanto Voy a saludar Alquerísimo Ahí estás, ¿sí? No, lo que decías, sí Saludemos alquerísimo Hola, Leo Pilos Queridísimo Hola, ¿cómo estás? Buen día Bien, se te nota muy arriba hoy, ¿eh? Sí, no, es que llegué arrastrando Al viernes No, ¿qué pasó? Sí, la verdad que sí Y laburo doble turno toda la semana Sí, no, no, ya no puedo más Escucha, Leito, vos cómo sos De acumulación de cosas Te veo cara de que juntas pelotudeses Todo el tiempo Todo lo que vea Bueno, yo soy fanático de Star Wars Todo lo que vea lo junto ¡Eh! Sí, sí, tengo todo ¿Anime? Anime dejé un poco Pero también, sí Boludece O sea, si te regalo Si te regalo un llaverito de Evangelion ¿Te lo quedás? Lo tengo, sí Y claro, es un problema Porque ese llaverito Uno, cuando lo ves el llaverito Decís, che, no ocupa nada de lugar Este llaverito Lo meto en un bolsillo Lo meto en un cajón No pasa nada El día que te querés mudar Ese llaverito se suma Al otro llaverito Y al recuerdo que te quedó De no sé qué Y cuando fuiste a no sé dónde Y este papelito Que te trajiste del viaje Tan lindo que hiciste Y te lo querés quedar Porque es un recuerdo Y el imancito de no sé qué Y de repente son un montón de boludeces Todas son significativas Porque todas las tenés asociadas A alguna memoria A un recuerdo Algo que te genera como Ah, mirá Otro momento de mi vida Tengo boludeces que no Que ni siquiera debería tener O sea, tengo Credenciales de recitales Ah, pero eso sí Sí y no O sea, sí y no Bueno, está bien Porque yo soy Por ejemplo ¿Cuántas cosas podés juntar? Yo junto entradas Sí Bueno, yo en una época Tenía una caja Con todos los recuerdos De los 15 Claro De los 15 a los que fui Y todos los souvenirs Y después dije A la mierda, Tilín ¿Qué hago con esto? Yo me acuerdo ¿Sabes qué? A medida Del año en el que Se festejan los 15 Digamos entre tercer y cuarto año Del colegio Sí Me acuerdo que Cuando me regalaban Una cosita Estoy haciendo el ruido Que te molesta Lo voy a dejar de hacer Cuando me regalaban Un souvenir Lo ponía en una parte De mi habitación Porque tenía como esa idea De tus amigos Vienen a tu casa Y no estaba bien Que vean que está En el de tal y el de tal Y no en el de tal otro Entonces si te invitan Ponen el coso La cuestión es que Terminado el colegio Y lo seguías teniendo Estaba ahí Pero estaba ahí Porque no porque me gustara Porque no lo ves O sea, llega un momento En el que ya no lo ves Está ahí Sí, lo conservé muchos años Y a mí me agarra una Me agarran crisis cada tanto Que tiro toda la mierda No me importa No me importa Si realmente era significativo En un momento Ese día Digo, me chupamos Y lo tiró Y no hay un momento O sea, a mí lo que me pasa Es esto Me gustaría ser así Tiré el cuadro de Bariloche También, ¿eh? Uh, fuerte Porque una amiga ¿Con el San Bernardo? No, con, sí Con el San Bernardo Con el perro, sí Sí, todos vestidos Con traje de nieve En la nieve Y una amiga me dijo Porque es medio depresivo ¿Qué colegio, perdón? Nuestra señora Buen viaje Parroquial de Morón Buen viaje Me gusta mucho más La señora Buen viaje Que nuestras Las sagradas Esclavas Como, está bueno Señora, de buen viaje Como, ¿eh? Marche nomás Las somatizadoras De... Yo tendría que haber ido a decir Viste que algunos Tienen un nombre medio oscuro Sí, tienen Ay, había Esclavas del sagrado corazón De esta mierda Sí Esclavas Me acuerdo que Esclavas es mucho Porque aparte Cortás el nombre Y seguramente Quedan las esclavas Claro Tenía ese típico Cuadro de Bariloche Que es de madera Que la foto se va aniejando Con el tiempo Y que es medio depre Porque de esa gente Igual tengo Tres amigas ¿Las reconoces a todos? ¿Sabes que no? ¿Podés nombrar a todos? No, ni en pedo puedo saber Cómo se llama Todo lo que eran compañeros míos Y una amiga me dijo Está bien tirado el cuadro entonces Me dijo Ay, esa mierda Y yo digo Pero es el cuadro de Bariloche ¿Entendés? ¿Representa el fin? No, andás a ver El digital te salva un poco Yo ahora soy acumulador En Google Drive No sé, tiro ahí ¿Encontraste muchos pendrives? Claro, bueno Lo que te decía Es Cada cosita chiquitita Que se supone que no ocupa lugar Después a la hora de la mudanza Es otra cosa más Que vas a tener que acomodar En la casa nueva Entonces Claro Abro un cajón del escritorio Y encuentro una parva de pendrives Qué retro Que la mayoría Me acuerdo de que no andaban Del todo bien Porque O sea Hubo una época de productor Y usaba muchísimo pendrive ¿Y por qué no guarda uno? Porque tienen información Que si no andan Y quedas en revisarlos O sea Porque en mi cabeza era como Pará Los voy a revisar todos A ver qué tienen Porque capaz que ahí tienen algo importante Claro Qué carajos pueden tener importante No Pueden tener algún recuerdo Una foto Una data Está llena de recuerdos Ese es el tema con mi casa Mi casa está llena de recuerdos Todo me recuerda algo Está lleno Todo te recuerda algo Si vos querés Todo me recuerda a ti Dice la canción Vos te llevas esa botella Sí Y el dentro de cinco años Si sos como yo Cuando la quieras tirar Porque ya está Porque la usaste durante cinco años Y tenés otra botella Que te gusta más Capaz vas a decir Ay pero es la que usé El primer año de perros Sí Un rato Después A la mierda Bueno Yo estoy tratando De hacer ese ejercicio Uy me viene bien esto Me sirve Leo Pilo Jario hoy es viernes Estás mudado bebé Estoy mudado Por Dios Ahora tengo que acomodar igual Yo estoy bien del estómago Hace mil que no seamos bien No hay buena noticia ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? Bueno yo Por lo pronto terminemos Dámelo bebé Dame esa noticia Uy Tú me dejaste Si nada A mi pasado en la Ferrere No En todo el oeste Está Claudio Simonetti Está Sol Lillera Está Luca Alderone No puedo hacerlo Y el problema Y el problema de todos los días Acá está Ya a esta altura Es culpa nuestra En el control En la dirección Está Roberto Robere En el graf Matías Marchito En las robóticas Matías Brizuela No puedo olvidarte Harry No sé cómo salir de esto 11-6-8-6-1-104-3 Ahí va Un viernesito de buenas noticias También Y invitamos un viernesito de buenas noticias No tenemos uno Viernes de buenas noticias Bueno cuestión Volvemos Igual O sea Eso Vayan llamando 4-7-7-5-6-6-8-8 11-6-8-6-1-104-3 Cuestión me hizo pensar mucho Todo este asunto de la mudanza En el tema del orden Sí Y me di cuenta que yo Soy Yo soy muy bueno Haciendo valijas Muy bueno Eso tiene que ver En gran parte Con que soy acumulador Y tengo muchas cosas Ah claro Entonces necesito Ordenarlas bien Sí Para que encajen Lo de la valija Es un síntoma de eso No yo cuando me voy de viaje Soy bastante eficiente Para armar valijas O sea no me llevo Demasiadas cosas Me llevo poco Y me llevo lo necesario Y no me llevo nada más ¿Y lo usás todo? Sí Sí ¿En serio todo lo que llevas? Es la misma habilidad Que tengo para comer Miranesa con puré O sea el último bocado de milanesa Coincide con el último bocado de puré El último calzoncillo Es el viaje de vuelta Ay es muy agotador ser vos Harry No no te sale naturalmente No en serio Sí 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 O sea para mí Si cambiamos de almas digamos Sí A mí me resultaría agotador Vivir tu vida Ah sí no Entrar a tu baño Es como no yo no puedo No 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 puedo Me suicido Entra al baño y me mato Yo no puedo vivir así Me mudo Me voy a otra casa No no pero que Me estés dando Todas las milanesas con puré Que comes coinciden En el final de El último bocado de milanesa Con el último bocado de puré Pero eso está bien Es como es placentero No sé si claro que es placentero ¿Qué querés que te quede puré? ¿Qué querés que te quede milanesa sin puré? Estás midiendo un plato de milanesa Con puré permanentemente No o sea vos medís cuánto mide Cada paso que das Es automático O sea vos O sea vos no medís O sea Todas las cosas que haces De manera natural en la vida ¿Medís cuánto dura tu respiración? No así me va Bueno y respirás O sea bueno yo Tengo esa habilidad Como tenés esa habilidad Que es rarísima Perdón que te lo diga Que by the way ¿Tenés alguna así? Estaba pensando Bueno pensalo 116861-1043 Mientras tanto Qué chabón raro igual eh Me colgué pensando En el tema del orden De las valijas Y en una foto que mandó hace poco Nuestra productora Ay la vi Lu La vi De su marido Cocinero No estamos del orto Armando el equipaje Para irse de vacaciones Eh Qué tenía Utensilios enormes Tenía Puedo hacer una salvación Antes que sigas Por supuesto Con la foto Acabo de aprender algo por Harry Y que no es utensillo Ah Es utensilio Y no es cojodiendo Como si te dijera Eh Cruzó la valia Usó una malia en la playa No es utensilio L-I-O Está mal dicho Se escribe I-L-I Claro I-L-I-O Utensilio I-L-I-O Así se escribe No se escribe con doble L Y le decimos utensilio Porque somos Ay que fin Podones Claro Helios Ay miralos a Helios Como hablan Con la toalla No Claro no Idiota Se escribe utensilios Con una sola L Entonces se dice utensilios Listo ya hice mi salvación Por favor Gracias Si me de algo sirve Mi paso por el mundo Estoy agradecido Es muy útil Tu paso por el mundo Estoy agradecido La valija Del marido de Lu Tenía ollas enormes Tenía budineras Tenía tipo moldes De tortas Tipo cosas que No se boludo O sea te vas a ir a vacaciones Boludo Bolso entero Dedicado ¿Quieres una torta? Comprala ¿Qué se yo? ¿Te vas a hacer el cheesecake Ahí? De vacaciones ¿Quién lleva ese bolso? Él por supuesto Si supongo que lo va a encargar En un auto Que al culo Porque era como enorme La cantidad de boludez Tipo ralladores de queso En general cuando te mudas A una cabaña A un lugar Tiene utensilios básicos Como tiene cosas básicas Para cocinar Pero no Hay algo muy de cocina Porque necesitas el tuyo ¿Viste? Y a mí Ese tipo de armado De valija Me excede No puedo Sí Hola Coincido con Harry Yo tengo que calcular Exacto la milanesa Con la mayonesa No me puede sobrar Ni milanesa Ni me puede faltar mayonesa Tiene que ser exacto Por supuesto que sí Están hechos mierda Todos Buen día gente ¿Cómo anda? Yo estoy completamente de acuerdo Con Harry Con respecto a milanesa y puré Es más Si llego a medir mal Me tengo que servir O un pedazo de milanesa O un pedazo de puré Según falte Excelente ¿Sabés cómo se determina Cuando un sándwich es bueno Y está bien hecho, Evelyn? ¿Cuándo? Cuando lo que te queda Entre el pulgar Y el dedo mayor Al final El último bocado El último bocado del sándwich Que te vas a meter en la boca Sí ¿Ok? Lo tenés, lo sostenés ¿Lo estás visualizando? ¿Con qué dedos me dijiste? Con el pulgar abajo Sí Y el mayor arriba O el índice arriba Como te quede más cómodo El del facio o el índice El del facio En general me parece Por una cuestión de comodidad ¿Cómo se llama este? El del facio El dedo mayor Ah El mayor El mayor Claro El dedo mayor Ese sándwich ¿Vos lo ves? Lo parás Lo pones adelante De tus ojos Y lo ves Como si estuvieras Piendo un cortado Pero con el dedo mayor ¿Lo ves? Y tenés que ver Todas las capas del sándwich O sea, tiene que haber Pan Tiene que haber lechuga Tomate, milanesa Y pan O sea, o tiene que haber Pan, jamón, queso, pan Tiene que estar todo Eso es un buen sándwich Ok Esa es la misma lógica De el último bocado de milanesa Tiene que ir con el último Pedazo de puré O sea, el último O sea, todo tiene que ser todo ¿Sabes qué? Ahora voy a mirar como una imbécil Cada vez que coma el último pedazo Un sándwich de milanesa El último pedazo de hamburguesa Tiene que tener un poco de panceta Un poco de cheddar Un poco de hamburguesa Y las dos capas de pan O sea, si está bien hecho Tiene que ser así Tiene que terminar así Y un antiácido Después de eso Eso puede ser Pero eso depende Porque vos hasta ahora Es una mujer desintoxicada Y tu cuerpo está más sensible Seguramente Hasta mañana A las 5 de la tarde Mañana a las 5 de la tarde Se desarma todo de vuelta Volvamos a las ollas En una valija Por favor Me hizo acordar una cosa O sea, de vuelta Yo soy muy bueno Con el armado de valijas Sí Tengo técnicas de doblado de ropa Te dejo las remeras Hechas cilindrito Ay, no Esa técnica de los cilindros Pará Yo pensé que era una pelotudez Y al final es muy buena No, te cambia todo Si hay una Se ve una remera por ahí ¿Me la alcanzan? Se ve una remera por ahí Alcáncánmela Y les voy a mostrar Pero el cocinero Es muy de llevar Sus porquerías de viaje Sí, perdón Harry, totalmente Todo tiene que coincidir Un churrasco con la ensalada Claro La milanesa con el puré Todo va a la par Ahí Creo que soy un experto Para calcular Mientras voy comiendo Es como si le pones Un huevo frito arriba A la milanesa A ver Es obvio que el último bocado De milanesa Va a tener yema arriba Sí, es un garrón Cuando no tenés con qué cubrirla Que te queda desnuda Ahí la milanesa Y claro O sea No tiene sentido O sea No sé Supongo que hay alimentos En los que es distinto Tipo la pizza Ponele porque Bueno, no sé Cómo comes vos la pizza Pero hay gente O sea, hay hábitos distintos Hay gente que arranca Por el triangulito Digamos, por el pico Y le da hasta el final Hasta el borde Y se queda con solo el borde Y hay gente que va Como comiendo también De los costados del borde Ese soy yo Digo, para ir alternando Entre la parte de adelante Que tiene todo el queso Y la parte de los costados Que tiene más masa Igual vos sos un nivel de obse Que no tiene sentido Por supuesto que como De la puntita Hasta el cabito ¿Qué haces con el cabito? No lo como Jamás Tirás comida En la Argentina Con 50% de pobreza Siempre hay alguien Que lo come Siempre hay alguien Que dice Ay, te puedo comer El culito de la pizza Yo, a menos que esté buenísimo Todo lo haces parecer Muy pájaro Todo así Así vivo Pero gracias a vos Descubrí Que no la paso tan bien Pero lo hago Porque el final es placentero Que es el conito Dulce de leche Si eso es tu culpa Harry Tengo muchos hábitos Adotados por trabajar Con este chabón Ahí hay polémica igual La única que lo publiqué Ahí en redes Es como genera Es que claramente Vas a empezar a comer Por la parte de arriba Del cono Por el pezoncito Y te queda lo peor del mundo Que es la base Entonces tienes que sufrir Al principio Que es mezclar la base Con el contenido Igual sufrir No, bueno Es una masa Dulce de leche A mí me encanta La base del fajor Bueno, pero entras por ahí Y después es todo ganancia ¿Entendés? Es todo dulce de leche Y lo que te queda al final Es como un vasito No, hermoso Por eso vale la pena Estar vivo Por esos momentos Exactamente Una más Quería mostrarle varijas Pero la gente Quería hablar de comida ¿Quién hablar de comida? Las pastas El último bocado Tiene queso Todo tiene queso Es verdad Está bien Las pastas El último bocado Tiene queso Por eso Yo como queso con pasta Ah, vos sos de esas Yo soy de esas Vos sos de esas Y no me molesta para nada No, no, mi mujer es así también Yo soy un poco más moderado Porque me di cuenta Se le siente el gusto a la pasta Sí, me di cuenta Y disfruto más El sabor de todo el resto De las cosas O sea, me encanta tapar De queso todo Pero siento que es algo Que hacés cuando no está Tan bueno el plato O sea, cuando algo No está tan bueno Tapás de queso Y como mejora Pero si está bueno Debería andar bien No, por supuesto Un poco de queso Sí, claro Me molesta cuando los lugares Se te ofenden Porque le pones Porque pedís queso Que tradición Y sí Yo un poco los entiendo 11-6-8-6-1-104-3 Buen día, perro ¿Cómo están? Soy igual a vos, Harry Una vez estaba comiendo Milanesas con papas fritas Con mi novia Y yo siempre Dejando la misma cantidad De papas fritas Y milanesas Para terminar De comer todo junto Y cuando me quedaba Lo último Mi novia agarró Y me pinchó Las últimas papas fritas ¡Ah! ¡No! Y los comió Y supongo que es tu ex Claro Claro Supongo que es tu ex En este momento Ellos estaban en pareja Hasta que un día Cuando él menos lo esperaba Ella atacó por detrás Con el tenedor No Lo asesinó No Le comió sus últimas papas fritas Tremendo Me acuerdo que Mi mujer me lo hacía En joda Al principio De la relación ¿Pincharte? Cuando no Porque ella veía Que a mí me quedaba Para el final Lo que yo elegía Que me quedara Para el final Y me decía ¿Me das la mitad? No Claro El primer día Dije Para esto es una prueba O sea Tuve todo el mecanismo Mental en la cabeza Dije Para esto es una prueba Porque si es una persona Capaz de pedirme La mitad de lo que me queda No es una persona Con la que quiero pasar El resto de mi vida Claramente Entonces es una prueba O sea Está viendo A ver si yo le digo que sí ¿Y? Le dije que sí Sí, claro Por supuesto Le digo Y me dice Bien Quería ver que contestabas Me dijo Ah ¿Era una prueba? Era una prueba No me lo sacó claramente Me dejó comer tranquilo Pero era una prueba O sea Está bien Es una sátira como vos Con una persona Si ella hubiera aceptado La mitad de eso Yo hoy no estaríamos juntos Porque ese es el principio Esa es la punta del iceberg Ese es el principio Todo un sistema de valores Todo un sistema moral Que se desmorona No, sin duda El sistema moral Que sostiene La actitud de una persona Que te saca El bocado que a vos te gusta de la comida No se sostiene No O sea, no podés pasar tu vida Con esa persona Igual que Tal para cual, eh Uno para el otro Te voy a decir otra cosa ¿Qué clase de persona Se aprueba? Evelyn Te pedís un flan con dulce y crema Un mixto Agarrás la cuchara ¿Qué orden? ¿En qué orden Vas Cargando Arriba de la cuchara Lo que vas a comer? Mirá Para mí es una obviedad Lo que me estás preguntando Ok O sea, me estás poniendo a prueba No, no, no Te estoy preguntando para saber Si somos la misma clase de persona No, no Yo te conozco, Harry Yo te conozco Mirá Estás hablando de una persona Muy racional De vuelta Yo tengo O sea, lo mío Por una cuestión de lógica Y consistencias Ajá Dulce de leche Ay, pará No me acuerdo Como el flan Dulce de leche Esa es la diferencia Crema Flan La crema del medio Medio que cuando cortás el flan Hacés como Ah, pero no importa Cuando el dulce de leche está duro Siempre está duro el dulce de leche Y vos pinchás lo siguiente No hace lugar en la cuchara ¿Entendés? Para lo que viene después O sea, lo que viene después Se te desarma todo Entonces la forma de hacerlo Mi forma de hacerlo De vuelta No es la forma Nunca hay una sola forma De hacer las cosas Mi forma de hacerlo es Crema primero Porque somos tan distinto Después el flan Porque el flan Que vos metés en la cuchara Empuja la crema Hacia atrás de la cuchara Y después el dulce de leche Que es lo más pesado Y lo que menos se desliza Por la cuchara Que empuja hacia atrás A los otros dos Entonces lo que te queda En la cuchara Es un poco de cada uno Y el último bocado de flan Tiene que tener Crema y dulce ¿Se entendió? El último bocado de flan Que empujás con el dedo Porque no lo podés terminar De meter en la cuchara Porque se repatina por el plato Porque está patinoso de caramelo ¡Cháme vivir! Tienes que tener Crema y dulce Nunca más voy a volver a comer Tranquilo un flan mixto Te odio Harry Te veo mandando un mensaje ¿Cómo la agotás? Mandando un mensaje ¿Cómo era que se comía el flan? Yo era tan feliz No, ahora me voy a acordar Crema y dulce de leche Maldito seas 11-6-8-6-1-104-3 Coincido con Harry Las tostadas Tienen que tener Queso crema Y o manteca Y o mermelada O lo que le pongas arriba Hasta el último bordecito Sí, eso sí Y la pizza Empiezo por el medio Pero antes de comerla Desparramos el queso Para que le quede Hasta el último borde Me gusta Me gusta Eso se puede hacer En algunas pizzerías Si el queso te deja Hay pizzerías que no son tan generosas Lamentablemente Y no Y las pizzas estas Napolitanas Que se han puesto de moda En los últimos años Tampoco la hacen tan fácil esa Porque no tienen tanta cantidad De pizza Y el borde es muy alto Así que ahí es difícil Pero bueno La masa es muy rica Así que se comerá la masa Mala suerte Vamos a musicalizar este programa Evelyn, te parece Queríamos hablar de equipaje Y la gente quería hablar de comida No, quiero hablar de morfín Pero Así que vamos a hablar de comida A mí me gustaba eso De tipo algún talentito raro Pero Tox A la hora de comer Evidentemente descubrí Que tenés un montón Chabón Chocolatada Te pregunto Con ganas de pelear No, acá no tengo Una postura tan clara Porque no sos fan De la chocolatada No soy un gran fan De la chocolatada Te escucho entonces Pero sé que hay grietas al respecto Chocolatada Todo disuelto O Pasta en el fondo Pasta de chocolate en el fondo No, no Todo disuelto ¿Todo disuelto? Pero ¿No te quedás con lo que sería La yema de huevo frito? Digamos como el pedazo de chocolate Ese en el fondo espeso No, es lindo cuando baja El tema es cuando te queda Como una burbuja Que se hace abajo Porque tiraste la leche Muy de una Entonces queda como una burbuja Y el chocolate seco Dentro de esa burbuja ¿Entendés? A mí eso no me gusta Yo comía como la chocolatada cruda A mí me gusta cuando Bueno, tomás Y queda toda esa estela Que va bajando Esa vía láctea de chocolatada ¿No? Como más espeso O sea, te gusta verlo Sí Pero después lo mezclás Sí Y en una época Ahora ya no Pero de chica me gustaba Como mezclarlo mal Y que queden todos los grumos Del chocolate Porque es un grumo Que no molesta en la leche Entonces tenías pequeñas sorpresas Y explosiones de chocolate Una experiencia Pero a mí ahora me gusta Y suelta Y suelta Si es por cuestiones alimenticias Si es por viernes de buenas noticias Si es porque nos quieren contar Alguna cosa que les pasó 47756688 U1168 Echa esta oportunidad Y conoce las 10 cosas Que tenés que saber De Ford Ranger Ingresa en www.ford.com.ar Y descubrilas Urbana Play 104.3 Sonido verano 2022 Urbana Play FM.com Ahí va Con BBVA Disfruto las promos De mis tarjetas Pagando con QR Con lo que me ahorré Invertí en test Este es el sonido De cómo abro el taquito Este El de la cuchara revolviéndolo Y este Es el del 20% Que me ahorré pagando con Modo Encima puedo aprovechar A sacar dinero sin tarjeta Ah Qué lindo Cuando la ves BBVA Creando oportunidades A los churros Rellena los churros Vuelve los clásicos del verano Y ahora Con descuentos Porque con Modo Tenés el 25% de reintegro En los comercios clásicos del verano Veranía mejor con Modo Conocés comercios adheridos En www.modo.com.ar Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos Tu radio En el formato que quieras Bifiter El jean más premiado del mundo Presenta El Bifiter Jean Tonic Una parte de Bifiter Jean Tres de tónica Rodaja de naranja Rodaja de limón Y hielo The Spirit of London Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Y tomaste no manejes El jean más premiado del mundo De acuerdo a premios internacionales De bebidas espirituosas Entre 2004 y 2020 En minutos Ford Bronco Te trae Habitat Natural Inspírate para preparar Una nueva aventura Y convertir con Ford Bronco El próximo destino En único Ford Bronco Ícono de la aventura Cada familia es un mundo Y nos encanta Ser parte del tuyo En pupis.com.ar Encontrás Todo lo que necesita El más mimado del hogar Y para voz humano Las mejores promos ¿Hay algo más mágico Que comer junto a tus seres queridos? Sí Acompañar ese momento Con una Coca-Cola Hay magia cuando comemos juntos Coca-Cola Magia de verdad Hace 100 años empezamos un proyecto Que impulsaría un país entero Una compañía de bandera Para acompañar por siempre A nuestra bandera Impulsando autos Motos Aviones Barcos La industria El trabajo El federalismo El campo La inclusión Son los pueblos Impulsando un país entero En YPF cumplimos 100 años Impulsando lo nuestro En minutos llega Tiempo de compartir Junto a Heineken Te proponemos vivir un verano más fresco Llámanos Jugá Divertite Y llévate mucha cerveza Para disfrutar Este verano Móvete con Heineken Y perros de la calle Beber con moderación Y prohibida su venta Menores de 18 años Si tomaste No manejes Seas team verano Team invierno Si tenés conexión total De personal Te damos 10 gigas gratis Actívalos en la app Mi personal Personal Conexión total Vario del 28 del 2 del 2021 28 del 2 del 2022 Telecom Argentina General Hornos 690 Cabaco Y 30 63 94 53 73 8 ¿Querés descubrir El secreto mejor guardado? La crema curativa Doctor Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas Cotidianos de la piel Su eficacia comprobada Ha sido recomendada Para el cuidado De paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Doctor Selby Es fundamental En el botiquín De cada hogar Y está recomendada Por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Doctor Selby Siempre con vos Ayudándote a cuidar A los que amás Somos Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires Nos escuchás y nos ves Cuando y donde quieras YouTube Spotify Twitch App Oficial UrbanaPlayFM.com Urbana Play 104.3 Somos radio En todos los formatos Perros de la calle 2022 Los amigos que tu mamá Habría elegido para vos marijuana You, you are You are My universe And I Just want To put you first You, you are My universe And I Gracias por ver el video. 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 Gracias. 28-29 de octubre de este año, vuelve Coldplay a la Argentina Chris Martin con toda la banda. Seguramente va a ser un show increíble. Y además, si bien Argentina también es un sonido Urbana Play. Mirá, con jingla y todo. ¡Gracias! ¡Qué lindo, ¿no? Dice Yanni que la grieta en la chocolatada es si va o no con azúcar. Para mí sí. Y no sabía que era una grieta postal. No ser fan de la chocolatada no tengo eso. A menos que sea comprada. Si es comprada es remil dulce. Es que claro, si le agregas azúcar a la chocolatada es como... Es que igual depende del cacao que compres. Tan amargo, güey, como para tener que agregarle azúcar. Yo igual no le agrego azúcar a nada, así que no soy una buena medida. No, yo soy una máquina de agregarle azúcar. Es una obsesión. ¿Sí? ¿Pero no te gusta el gusto del café, por ejemplo? Dulce. No, no me gusta nada que no... O sea, si tiene que ser bebible así, le pongo azúcar. Si tiene que ser salado, le pongo sal con ganas. Mirá. El otro día vi como si a este muriega le ponen sal a las cosas. Chicos, está viva de casualidad esa mujer. Porque no se entiende. Y dije, ¿es en serio? O sea, mirá que yo soy un animal. Pero no, no tomo nada sin aditivo. ¿Entendés? Tengo que poner sal o azúcar. Extraño. ¿Vos no? No, en general no, nada. Me gustaría pues una mierda al azúcar. No le pongo, o sea, al té no, al mate, obviamente el mate no. No, al mate prendí por ustedes, no. No, el azúcar. Al café menos, no, nada. ¿No? Ah, no, el café sin azúcar no puedo, es una cosa que no. Yo siento que al azúcar le da otro gusto y a mí me gusta el gusto del café. No sé. Sí, bueno, como que dicen el tomate comer el... ¿Quién fue que dije, hablé con mi viejo? No, porque comí tomate en España, no sabés lo que era ese tomate. Le digo, ah, hay buenos tomates acá también, ¿eh? Me dicen, no, pero lo comí sin sal, no sabés lo que es el sabor del tomate. Ah, igual sí, es cierto que hay buenos tomates acá y es cierto que no son los más fáciles de conseguir. Es cierto que la mayoría de los tomates que vas a conseguir sacar tienen un gusto medio genérico y medio a nada, pero cuando pegás un buen tomate... Está bueno comerlo sin nada para probar el sabor. Y sí, o sea, yo he ido a comer a lugares donde pedí tomates. ¿Nada más? No, no, o sea, como acompañamiento, en vez de pedir algo muy sofisticado, muy enroscado, tomates. Y tomates muy buenos, o sea, ahí cambia, aposta. ¿Sabés qué tengo muchas ganas de comer? Un tomatito. Un tomatito relleno. Ah, ¿de qué? De arroz, atún, huevo, mayonesa. Voy a comprar atún, te voy a traer una lata de 5 kilos, como tú sabés. Para que como vas tu atún. Las anécdotas de contento terminan en lata de 5 kilos. Por favor. Sí. Mensajes. La chocolatada va a la leche y después le agregás el chocolate por arriba, revolvés. No, señora. Y que se te queden esos grumitos arriba. Claro, ¿qué le grumos eso? Es lo más rico. Lo vas comiendo de a poco a lo cereal, tipo cereal. Y así es como me gusta a mí la chocolatada. Después el resto lo vas disolviendo de a poco. Compré chocoquil. Entiendo perfecto, la técnica supongo yo, de vuelta, sin ser fan de la chocolatada, la técnica para que no te quede grumosa tiene que ser poner primero lo seco, después un poquito de leche, revolver eso y que se haga una pasta. Sí. Y después echar el resto de la leche. Tal cual. Es más fácil disolver la pasta y que no se haga grumos si primero disolviste el grueso del bodoque, ¿no? Acá en Twitch dicen, esa gente vota. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, ¿sí? Hola chiques, bueno, sumado a las porciones equivalentes que comparto con Harry, esa práctica lo que me molesta mucho es cuando se come helado directamente del pote, la otra persona mezcla los sabores y agarra justo en la mitad o arrastra un sabor contaminando... Por favor, te banco. Ese con otro, terrible. Yo estoy... Si pedís sabores distintos, nada, comelos de a uno, por favor. Un abrazo grande. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me gusta combinar sabores, pero la forma correcta de combinarlos no es arrastrando de uno hacia el otro. ¿Cómo no? Y contaminándolos, sino rascando de la división entre ambos, en sentido de la frontera, digamos, tenés como una línea que divide el chocolate, la frutilla, ponele y agarrás la cuchara y arrastrás a ambos y obtrás la combinación de chocolate y frutilla, que es muy rica, pero sin contaminar ni uno ni el otro para quien quiera comerlo solo. Para vos que pensabas que comías bien, bueno, hay formas de comer las cosas, ¿sí? Hay gente que tiene mucho más toque de lo que vos pensás. A ver, hay formas de vivir mejor, digo, yo no digo que haya formas de comer las cosas cada uno como quiera, pero vivir mejor así. No, para mí decir que contaminás un gusto con el otro me parece muchísimo. Y bueno, pero es literalmente eso. No, los mezclás. Tu frutilla queda con gusto de chocolate y viceversa después. ¿Qué tenés para nosotros, Leo? Coincido con la simetría gastronómica de Harry, pero me parece que hay algunos platos que pueden dar la discusión. Come una hamburguesa con papas fritas. En el manual se comen primero las papas fritas y después se come la hamburguesa. Porque cuando se enfrían las papas fritas no están buenas. No, ¿sabés cuál es el problema con la hamburguesa con papas fritas? Que cuando se enfría la hamburguesa tampoco está buena. O sea, eso es un plato que necesitas comer caliente. Entonces por eso yo voy como comiendo un poquito de cada una, porque ahí no es tanto por obsesión. Si fuera por obsesión comería la hamburguesa entera, digo, directamente. Pero hay algo ahí de que nada se enfríe que hay que ir dándole lo más rápido que se pueda. No sé. ¿Qué me dieron ganas de comer? ¿Hamburguesita? Una hamburguesa de tres pisos, un picles, un baño de queso azul y un médico después. ¿Y antes del flan o después del flan? No, antes. Pará, tengo un límite. Médico y después el flancito. Un límite, te voy a dejar. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hay gente en línea. Hola. Saludala. Buen día. ¿Quién habla? ¿Cómo va? Hoy. Bien. ¿Vos? ¿Estás bien? Hola. ¿Darvader? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo es tu nombre? Fernando, Fernando. ¿De dónde es ofer? De San Martín. ¿Estás laburando? Sí, yo llamé para terminar una historia que quedó inconclusa de la semana. Ah, Fernando, vos sos el de la imprenta. Ah. Sí. Excelente. Pará, vamos a hacer un repasito, un previously para la gente que no sabe. Le pedimos a Fernando que llamara de vuelta para contarnos el final de esta historia. Fernando trabaja en una imprenta con su padre. Fernando recibe un encargo, corregime, Fernando, si me equivoco en algún detalle. Recibe un encargo de un cliente habitual de la imprenta diciendo, o sea, que no le manda nada. Le manda un mail con un archivo comprimido. Fernando, entendiendo que en ese archivo comprimido están las cosas que él tiene que diseñar e imprimir, lo abre y dentro de ese archivo se encuentra con un montón de fotos de una señorita. Esa señorita no es el cliente habitual de la radio, sino otra tercera persona que está de en degrade, digamos, de más vestida a menos vestida a lo largo de las fotos. Cuando habla al día siguiente con el cliente, el cliente le dice que quiere imprimir esas fotos, que no fue un error, que no sé qué se mandó por pifia, que las quiere imprimir. Pero no solo las quiere imprimir, sino que las quiere imprimir en tamaño grande y 100 de cada una. Ok. Que es un montón. Nosotros no entendíamos... Eran 36 fotos, 100 de cada una. Para empapelar una habitación... 3.600 fotos. Es muchísimo. Y nunca logramos llegar a la conclusión de que para qué carajo las quería. Así que ahí está Fer en línea. ¿Qué tal Fer? ¿Me equivoqué en algún detalle? ¿Está bien? No, perfecto. Perfecto. Resumido en mejor estilo. Increíble, increíble. Entonces, contanos, ¿qué pasó? Bueno, después, automáticamente cuando corté, que escuché el mensaje del otro oyente, dije, ah, no, capaz que el chabón está despechado posta y va a pegar por todo el barrio las fotos de su mujer. Claro, porque un oyente había jugado con esa hipótesis de decir, como, che, mirá si este tipo en realidad lo que quiere hacer es difundir algo porque se calentó con la mina por algún motivo. Claro, que sería bastante ilegal, digamos. Claro, era como la más lógica en ese momento porque no se me ocurría qué otra cosa podría... para qué otra cosa podría usar las fotos. Bueno, la cuestión es que yo, antes de ayer, me reuní con él en un café para hablar de, obviamente, otros trabajos. Y, bueno, la pregunta no me salía de la boca, no me animaba a decirle, che, ¿qué onda? Bueno, hasta que en un momento teníamos de hablar de otros trabajos y le digo, ah, ahora después de la tarde te paso el presupuesto de lo que me mandaste el otro día, le digo, como para verlo. Para sacar el tema, claro. Muy bien, muy bien. Claro, ¿viste? Y agárra y me dice, ah, no, bueno, dale, igualmente, seguramente te hago un par de modificaciones porque van a ser menos copias y te voy a decir exactamente cuál, qué fotos usar. Y yo digo, ah, bueno, dale, listo, después mandame el mail y avísame o llamame. Y agarra, yo tenía la pregunta acá en la boca para decirle, ¿qué onda? Pero no daba, para mí no te daba. ¿Para qué, maestro? ¿Para qué las querés las fotos? Y él solito me dice, riéndose, me dice, no, pasa que es para empapelar una pieza que tenemos con mi mujer. Ah, van a empapelar. ¿El guitarro? Sí, el guitarro, total. Yo en ese momento no sabía qué hacerse. ¿Verdad? El playroom se van a empapelar. Qué asco. Bueno, por lo menos no es para empapelar la calle, eso es bueno. Igual es raro porque alguien va a tu casa y le mostras, le haces la visita, ¿viste? Como, bueno, acá esto, acá lo otro, acá está el baño. Ahora, está esa habitación. Y este es el playroom. Yo no sabía qué decirles, y decirles, bueno, felicitaciones. Me interesa, o sea, arrancó por imprentero, me interesa que otros gremios, se está contratando para condicionar ese playroom. Sí. Herreros, o sea, ¿qué está poniendo? Claro. Qué lindo. Fue demasiado bizarro y bueno, después le pasé el presupuesto y lo vamos a hacer así. Me reimaginé, ¿viste esos locales de ropa o bares que tienen un baño pequeño y todo el baño está lleno de imágenes en la pared, pero reportes de revistas de los 90? Sí, claro, me encanta. Van a hacer lo mismo, pero con todas imágenes de ella. Me encanta eso, ese estilo me encanta. Me gusta, me va. Me causa gracias, o sea, no te podés separar. Tenés que reempapelar el cuarto si te separas. También. O bueno, se queda ella, está bien. Nos quedamos tranquilos, por lo menos que es para ellos. Excelente, gracias Fer. Gracias Fer. Gracias, dale, chao, chao. Un abrazo grande. Para mí es muy útil que vuelvan a llamar y nos cuenten cómo cierran las historias que empiezan acá, porque después nunca nos enteramos. Y sí, la verdad que sí, si tenés una historia abierta que haya empezado en este programa y quieras contar cómo terminó, ya, más que bienvenido. Dale. Escuchamos. Che, Harry, todo bien, pero no nos olvidemos la bebida. Es importantísimo también saber que el último sorbo va después del último bocado de comida. Eso sí. Tan cierto, maestro. Tan cierto. Tan cierto. O sea, salvo el agua, el agua después, yo sigo tomando porque necesito bajar todo lo que comí. Sí. Pero es cierto que la bebida, el vino, poner el último trago de vino. Y hoy no sé, porque te quedás tomando vino después. No, sí, pero... Yo ahí no soy tan prolijo, me parece, ¿eh? Cuando vas a comer en un restaurante y te dan la botellita de la de 600, la de vidrio, la de 500, esa que viene al restaurante. En restaurante, sí. Esa sí tiene que coincidir con el último bocado de lo que comés. Eso, ¿te acuerdas que, no sé si a vos lo llegaste a vivir, pero hay como un tema generacional ahí, al menos me parece que es generacional por la gente con la que lo hablé, de, yo soy de la época en la que ir a comer con mis viejos, era una gaseosa por persona. Era la botellita de vidrio de gaseosa y no se pedía segunda, porque segunda era para los Kardashian y era para los canigia, ¿entendés? O sea, que no existían en aquel momento. En aquel momento no sé quiénes eran los millonarios, no sé, Pérez Compán, que siempre fue millonario. Pero Pérez Compán se pedía una segunda gaseosa, vos no. Claro, no, no. ¿Qué? O sea, Mariana Nanis pedía segunda gaseosa. Mi amor, millonaria. A Marita Fortabat pedía segunda gaseosa. ¿Vos no pedías segunda gaseosa? De golpe nos dio un poquito más el presupuesto, era, bueno, una gaseosa para cada uno y a los zumos una más para servir un... Compartimos. Sí. Ah, eso, el mes de la guinaldo era eso. Es el mes de la guinaldo que se celebraba con una tercera gaseosa, claro. Por favor. No, posta, o sea, me parece que hay algo generacional ahí, o sea, los pibes hoy yo los veo en restaurantes comiendo con los padres y no es así. O sea, se termina la gaseosa y se pide otra. No, ahora sí. Ya no funciona de esa manera, pero en aquel momento era... Era un montón. Y hacerla durar. Yo creo que ahí se debe haber desarrollado este tema mío de la obsesión porque las cosas se coman al ritmo que tienen que comerse, porque... Con razón, Harry, tenía una explicación. Si te quedaban, mirá esa obra y se te acababa la gaseosa, era como... No sé, papi, cuando llegues a casa tomás agua. Acá ya estás. Acá se terminó la cuenta, cerró acá. Yo tengo miedo que la gente esté tan mal como estás vos en general para los otros talks que tenés. Hay gente en línea, de hecho. A ver. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gaby, ¿cómo andan, chicos? ¿Pero qué haces, loco? ¿Todo bien? Todo bien. Papá, para mí somos hermanos, boludo. No lo puedo creer. Jódeme. ¿Por qué? ¿Porque tenés las mismas obsesiones? No, ¿por qué? Todo, todo. Qué grande. Todo, todo, todo. Te abrazo. El conito de dulce de leche se come al revés. O sea, no se discute. ¿Cómo vas a comer el dulce de leche? Después te empastás con una masa. Es terrible. Totalmente de acuerdo, maestro. Totalmente de acuerdo con lo que decís. La pizza. Vamos con la pizza. Para mí, la pizza, probás un poquito ahí el bordecito, la parte, no quiero decir la puntita porque queda feo en la radio. Decidilo, decidilo, tranquilo. Acá somos inclusivos. La puntita. Te comes la... Ay, no, Ebe, por favor. Por favor, que temprano. Es temprano y es viernes. Me interesa cómo va a terminar tu viernes, amiguitos. ¿Qué planes tenés para que a la noche? Nada. ¿En esas ex? Mañana tengo una quinta, cumpleaños en una quinta, entonces uno quiere preservarse. Anoche ya medio como que volví tardecito, dos de la mañana, tres, pero... ¿Cumpleaños de día en la quinta? Sí, cumpleaños de día. Ah, asadito, pileta. Y el domingo lo mismo, repito plan, pero sin cumpleaños. Hacemos lo mismo, pero sin cumpleaños. Lindo, lindo, lindo. ¿Lindo grupo de gente? Sí, dos totalmente incompatibles, ¿viste? Cuando vos decís, gente del laburo con tus compañeros del circo. Y vos decís, soy mecánico, no puedo juntar a gente mecánica con gente del circo. Bueno, sí, lo intento. Bueno, puede ser, a veces son cosas divertidas. Es un buen equilibrio. Yo me acuerdo de las mejores fiestas de la radio, las primeras que yo recuerdo, era cuando la radio era un grupo económico muy poderoso y muy grande y muy amplio, con las patas puestas en distintos negocios. Eran las más divertidas, porque estábamos en lo de la radio y estaban en lo de una revista y estaban en lo del zoológico, ponele. Claro. Que eran todos de la misma empresa, entonces se juntaba un montón de gente que era distinta y no eran todos los mismos de siempre, que ya conocés. La verdad que era divertido. Es una linda reunión esa. Sí, sí, sí. A mí me encanta ver a mis compañeros del laburo mecánico. Imaginate, la mano tiene un racimo de morcillas, sus dedos son negros de por sí, agarrando las clavas para hacer malabares. Sí, el dedo más chico es un tequeño. O sea, pará, lo que dijiste no fue un ejemplo, o sea, eso es toda información real. Vos sos mecánico y hacés circo. Exactamente. Excelente. Yo soy un pibe mecánico, no soy el mecánico de la vieja escuela, tengo 30 años, pero viste, entré a un ámbito que vos decís, soy técnico, me empecé a laburar en varias cosas de técnico y terminás en la mecánica, si te gusta, ¿no? Y hacía circo por hobby. Y la gente de circo es muy amable, muy dada, no tenemos tapujos, ¿viste? Entonces es como, sé que a este grupo lo puedo juntar totalmente. Pará, me interesa una cosa desde el prejuicio total, ¿eh? Y si soy un prejuicioso me lo puedo decir, ningún problema, porque voy a preguntar desde el prejuicio y lo aclaro. Obviamente. Me imagino un grupo de circo, de gente muy abierta mentalmente. Totalmente. Mucha diversidad, mucho queer, mucho contacto con otros hábitos. Y quizás un mundo mecánico un poco más conservador, más vieja escuela, ¿puede ser? Exactamente. Es eso lo que más me gusta juntar, ¿viste? Claro. Como vos decís, tenemos dos mundos distintos. El mecánico de la vieja escuela, cuando yo entré, eh, vos sos del circo, eh, ese cortecito, eh, siempre prejuzgando. Claro. Y hoy en día, cinco años más tarde, ya soy el malabarista. A pesar de que, chicos, no soy malabarista, soy acróbata, nada que ver. Son dos disciplinas distintas, muchachos. Y me van a decir el malabarista, no puedo demostrarle que soy malabarista. De hecho, empecé a hacer malabares para poder malabarear a los chicos del laburo, porque me sentía en falta. Ahí viene el malabarista, no soy malabarista, chicos. Al final no te creían que laburás en el circo, o sea, dale, vos lo hacés malabares. No, eso fue lo primero, onda. Cuando vos entrás a un laburo, encima yo entré al laburo ya siendo cirquero, por así decirlo, y entrás al laburo, te ven con un corte de pelo raro, tengo una cresta de casi 30 centímetros. Era obvio que tenías cresta. Obvio que tenías cresta. Teñida, teñida de color, o sea, la punta tiene... Ahora es un tornasolado, pero paso por rosa, verde, amarillo, todos los colores. Claro, no sos lo que me imagino si voy a ver al mecánico. Claro, y de hecho, eso es lo primero que me pasa. Llevo a algún cliente, imagínate mi presencia, hoy gracias a Dios, el barbijo me tapa la mitad de la cara y tapa la peor parte, que es la nariz, el arito en la nariz, el arito en la oreja. Y bueno, tengo una presencia media distinta, la que uno dice, che, voy a llamar al mecánico y te cae este pibito flaquito. Claro, la gente espera encontrarse a Rubén con overol, todo manchado de grasa, pesando 120 kilos. Claro, sí, sí, sí. Flaquito y musculoso y vos decís, pero este es el mecánico que me va a resolver el problema. Claro, ¿y sos buen mecánico? ¿O sos mejor acrobata? Ah, qué gran pregunta, Harry. Me estás colocando en una posición, me defino como un acróbata de hobby y un mecánico inexperimentado, me parece. Está bien. O sea, como un mecánico sos buen acróbata. O sea, estás creciendo en ambas profesiones, estás creciendo, aprendiendo en ambas. Exactamente, 30 años y creciendo el pibe, ¿no? No, está bien, es una buena posición siempre estar aprendiendo lo que uno hace. Yo tengo 30 años, ¿eh, qué haces? Ey, pero vos ya tenés una profesión, mirá lo que sos. No, pero hoy aprendió a escribir utensilios, por ejemplo. Mirá lo que soy. Mirá lo que soy. Todos aprendemos cosas, yo aprendo cosas de EVE también, o sea, todos aprendemos cosas. No, me encanta, me encanta, y a eso iba, a mezclar los mundos hace que, de verdad, los chicos del laburo, es como, che, el otro día vi una función de un flaco que hace esto, y yo sé hacerlo, me dice, y le digo, no, no lo puedo creer. Sí, me dice, porque una vuelta, te lo resumo más como, en pocas palabras, hay un palo que se hace en malabares, que es como un palo de escoba, un palo equilibrado. Ajá. Se le llama Devil Stick, o es, tiene distintos nombres. Uno de los chicos del laburo, era fanático de Star Wars, y sabía hacer los movimientos de las espadas. Ah, pará, vos estás hablando del, sí, 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 de toda la técnica de la lucha con sable, que hacen 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 giros. Bueno, claro, exactamente. Un compañero del laburo me dice, che, yo sé hacer este. Y le digo, brudo, ese es un número hermoso para el circo. Claro. Vos podés dar circense, y es como que los descoloco totalmente. Claro. Y es un mecánico que sabe hacer algo por un hobby, que yo le digo, eso es una disciplina sin cerce. Y no lo pueden creer, no lo pueden creer, y de hecho, mi objetivo en las reuniones, y eso es tratar de que se mezclen, muchachos, ustedes pueden ser mecánicos, acróbatas mecánicos, y ustedes pueden ser mecánicos acróbatas. Excelente, me encanta. Te mandamos un abrazo enorme, querido. Bueno. Hermano de la vida. Me encanta el team verano. Amo el team verano. Todos los veranos escucho el team verano porque me encanta que la reducción de personal hace que me gustan mucho más oyentes. Me gusta mucho eso. Gracias, papá. Abrazo grande. Dale, nos vemos. Buen fin de. Igualmente, buen fin de para usted. ¿Hablamos con alguien más? No. Hablé con Ciro. Estos son los piojos con ruleta, sonando aquí en Perros de la Calle. Hasta la una del mediodía estamos con luz. Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van hasta allá. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, todavía en la abierta, ¿ves? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí estoy agotando, girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y cada día trae su color, y cada noche seré un apostador. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, todavía en la abierta, ¿ves? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí estoy agotando, girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Agéndanos en WhatsApp, 11-68-61-104-3. Somos Urbana Play. Buenos días perritos, bueno yo soy la que come la tostada explotada de lo que quieran. Menos dulce de leche porque no me gusta. La pizza la como al revés, arranco por la parte más durita que es la que menos me gusta. Y la chocolatada, fería, cuando sube todo el chocolate arriba y te lo comes por la cuchara, eso es la bomba. Les mando muchos besos, buen pinte para todos. Hola chicos, no se olviden de los restaurantes, la gaseosa chiquitita. Que ibas a una y te tocaba una. Pues yo soy de esa generación, te tocaba una de 2.85 creo que era, y no era la grande. Los restaurantes viejos te daban la chiquita para que te pidas otra. Adris. Perros de la calle. Verano veinte veintidós. Urbana Play. La chiquita para que te pidas otra. 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 ¡Gracias por ver! 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 juntos. Pero por eso yo creo que cada país o cada situación, por ejemplo en México que yo tuve la posibilidad de estar, era como que ver una chica menor a 15 años jugar al fútbol, era como es muy descabellado ahora, ¿entendés? Claro, sí, 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 de una. Por ahí la liga profesional es mucho más profesional que la nuestra en un montón de aspectos el femenino, en el juego pero en el desarrollo no está tan realizado o desarrollado como en Argentina. Claro, estamos charlando con Evelina Cabrera y otra cosa que me llama la atención de la diferencia entre es raro decir los dos fútboles fútbol masculino y fútbol femenino porque es el mismo en realidad pero el fútbol jugado por varones el fútbol jugado por mujeres, es el vínculo que tienen ambos mundos con la tolerancia, si querés o la aceptación de la diversidad sexual en el caso del fútbol de hombres, ser puto es un pecado mortal y de hecho hay muy pocos jugadores que que hablan abiertamente de su sexualidad y todavía es un tabú recontra recontra fuerte a pesar de que la sociedad vaya avanzando en otras áreas mientras que en el fútbol femenino quizás por estos prejuicios que vos decías antes de uno asume que la mujer que juega al fútbol adquiere características masculinas es como es totalmente normal y esperable encontrarte con una jugadora de fútbol que sea lesbiana y nadie se escandaliza y al contrario, es medio como lo que esperás y sucede y las jugadoras de fútbol hablan abiertamente de su sexualidad y presentan a sus parejas mujeres también como todas esas cosas que en el fútbol de hombres no pasa vos sentís que hay algo que esté cambiando en ese sentido alguien está haciendo algo para que eso cambie bueno, no sé si es lo que esperás en el fútbol no, no, me refiero para me corrijo para que no quede mal lo que digo me corrijo para que no quede mal lo que digo y me refiero a como lo que se espera socialmente, digamos una cuestión de prejuicio instalado sí, sí, vamos a aclararlo porque si no viste que después no o sea, mirá, yo lo que siento es que quizás las mujeres que practicamos fútbol y que venimos de ciertos lugares es como que ya permitirnos jugar al fútbol antes era imposible o sea, y que o sea, y ahí que opinen de nuestra sexualidad no nos importa nada porque ya no nos aceptan, ¿entendés? o sea, entonces si partimos de la base de la mujer porque tiene más libertad de mostrarse y de decir libremente sus elecciones tiene que ver porque ya de arranque no nos dejan entrar en la cancha por eso es como que creo que hay más libertad por suerte dentro del fútbol femenino ahora siento que dentro del fútbol masculino sí existe estos prejuicios de tenés que ser el macho bueno, los cantos de la cancha ni hablemos que muchas veces me pasó cantar y decir que que ahí me diga che, te das cuenta de lo que estás cantando y darme cuenta de lo que estaba cantando porque uno también tiene adentro y asimilado una cultura que te dijo bueno, hay que cantar esto y que hacer esto y no solo con la homofobia o sea, es como decir no soy homofóbico no tomo cocaína no me quiero pelear con la policía no quiero matar a nadie tal cual tal cual y vos decís estás cantando todo eso y encima los niños y las niñas que van a la cancha están cantando eso eso es como que seguís comentando ¿viste? es bueno en México noto que por ejemplo la liga pone muchas sanciones a los clubes que cantan pero sanciones que no pueden tienen multas o sea, no pueden ser locales están trabajando mucho acá en teoría también no es así con los cantos con los cantos racistas por ejemplo no es así no se ha logrado instalar un poco de orden también que es cierto que es muy difícil controlar siempre ¿a la hinchada? ¿cómo hace para controlar a la hinchada? pero en su momento no sé, me acuerdo de Chacarita tuvo problemas por los cantos antisemitas es como hay registros de multas a clubes por esas cosas sí, pero son muy esporádicas yo lo que noto en la liga mexicana es que como que bueno, listo tipo todo multa tipo se para los jugadores están en el medio de la cancha diciendo basta de cantar o sea, como que empezó a haber algo más como más movimiento pero yo creo que también el día que un jugador súper 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 estrella diga yo milito para esto o yo soy gay o lo que sea ahí va a haber un antes y un después porque van a empezar a animarse los demás bueno, puede ser milito o cualquier otro digamos, no hace falta que sea es un tarado es un tarado quiero preguntarte por esto porque de verdad Nebelina se fue hace unos meses se fue a trabajar a México en México sé que hiciste un recorrido que estuviste pasaste como de plantel estuviste con los chicos más chicos y después te dieron un poco los más grandes quiero saber un poco no sé, ahora volvés después para México ahora vuelvo para Argentina en febrero y después en marzo tengo que hacer un trabajo en México también pero ya no el club ya renuncié en diciembre al club entonces te puedo preguntar no me hagas olvidar que me estás grabando porque el problema cuando hablo con vos es que me olvido no, no, no pero esto no es un vivo de Instagram y las chicas estas tienen una charlita de amigas no, me interesa muchísimo porque Evelina tiene un recorrido muy grande acá ayudando a un montón de mujeres generando inclusión a través del deporte y acá quizás no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido para mi gusto se va afuera la convoca de un club muy grande y mientras está trabajando y realmente es un trabajo de 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 trabajar con los chicos que decía que por ejemplo se van de muy chicos a los 17 sin las familias y golpe tienen pierden esa contención de los padres entonces ella estaba como ahí medio de psicóloga y de todo ¿qué tan fácil se te hace trabajar siendo mujer en otros países cuando todo el plantel del laburo es masculino? Bueno sucede que nada lo de irme a Pachuca fue para mi un desafío porque primero iba a trabajar con el plantel femenino no sé qué pasó y tipo me dijeron bueno andar con el masculino y estuve de voluntaria con la primera que bueno llegamos a Liguis ya llegamos a semifinal ya me iba a volver a Argentina y ahí me ponen como auxiliar de la sub 20 masculina que terminé siendo la primera mujer en la historia de la liga mexicana en estar en un cuerpo técnico masculino y también a trabajar con la 18 y nada primero obviamente creo que lo más difícil no son los jugadores en sí sino son los que trabajan con vos porque son los que más están renegados a que te desarrolles o sea es como la confianza me pasó por ejemplo una vez tenía una sesión con un jugador de coaching entonces estábamos se sienta él y me dice bueno en realidad quiero hablar no sé si tengo un problema y le digo bueno ¿y qué querés hablar? y me dice no es que la verdad no sé si confiar en una mujer porque nunca vi una mujer en una cancha y no me emite confianza y para mí no saben nada de fútbol y lo amé porque él me estaba haciendo me estaba poniendo en palabras lo que muchos pensaban claro pero por lo menos tuvo el coraje de ir a hablarlo con vos algo es algo claro y le digo ¿qué querés hacer acá? y me dice quiero conocerla quiero conocerla quiero saber qué sabe bueno y empezamos a tener sesiones me acuerdo y ese chico tipo hasta el día de hoy terminó hablando y fue muy genial porque antes de irme estábamos en una sesión y me dice ¿y para qué y para qué hace esto? le digo no le digo porque mi trabajo lo que yo sueño como una loca es que el día de mañana cuando uno de ustedes o alguno de lo que esté en el equipo tenga que elegir una mujer no lo ponga en duda que lo tome como una opción al igual que los varones y él me responde ay pero ¿quién no pondría una mujer? y me morí de amor porque dije bueno yo sé qué trabajo si supiera no igual me causa gracia es literalmente lo mismo que charlamos con la Joaquín en su momento acá esta cosa de un montón de preguntas que se te hacen y de cosas como que esta puesta a prueba esta cuestión de desconfiar y de necesitar confirmar que vos sos una persona idónea para el trabajo que al chabón le ponían a un pibe arriba de tu misma edad de tu misma origen social de tu mismo país probablemente y no se le ocurre cuestionarle nada o sea en todo caso se dará cuenta de que es un inútil quizás después laburando en el tiempo pero en la previa o de que es un capo no importa pero en la previa jamás se le ocurriría desconfiar no y aparte primero que tenía muchos temas porque no me dejaron entrar al vestuario después ya me dejaron entrar después que iba a los clubes y me decían usted la nutricionista usted es claro o sea todo que no tenía que ver con el manejo del equipo pero nunca lo tomé como como enojada ni como una pelea porque yo sabía que ella iba a ser así o sea fui como sabiendo que que eran circunstancias que iban a suceder pero yo te digo o sea para mí el antes y después y para tomar esta decisión que de alguna manera ¿te acordás Evelyn que fuimos de vacaciones a la costa? sí ¿te acordás que estaba armando un proyecto no voy a decir nada raro fuimos a la costa fuimos a la costa ok el resto de la gente lo imaginará ay por favor Evelyn estás en Washington querida estás detrás yo no sé yo no sé por eso voy a ser muy coherente lo que voy a decir ok estábamos en la costa sí y te acordás que cuando estábamos yendo yo dije quiero hacer un proyecto para trabajar a los chicos juveniles de los clubes y que me quedé encerrada mientras todo fuera de la costa fue insólito ese día se agarró porque Evelyn es muy apasionada y ese día se le metió esa idea en la cabeza que alguien le dijo ¿cuál es tu proyecto? y ahí se dio cuenta ese día nos fuimos a la playa y se quedó en la computadora y dice no me voy a ir de acá hasta que no termine de darle forma a lo que quiero hacer para y se quedó redactando proyectos en las vacaciones que envidia la gente que es así a mi así como se me ocurre la idea digo esto es el fin último de mi vida esto es lo que tengo que hacer voy a la playa y aparte volví después de que no sé volvimos a la tarde noche aparte aparte para de ver hay que aclarar que el lugar que estábamos no era un hotel cinco estrellas no, no era un hotel no teníamos agua en el baño no teníamos agua era muy difícil quedarse trabajando en ese lugar pero se quedó redactando y fue parte de de los cimientos de lo que estás haciendo hoy en día y eso es impresionante no, no, era eso, perdón eso fue increíble porque me acuerdo en el camino que vos ibas tipo que yo te estaba animando la cabeza con la cumbia fuerte y te decía voy a llegar y tengo que hacer un proyecto pobre M porque yo venía con la cumbia de Santa Fusina a la locura y me acuerdo que dije tengo que hacer ese proyecto y ese proyecto nació en Quilmes ahí en el barrio de Azul porque fui a ver a una nena jugar al fútbol y vi unos nenes o sea que tenían 12 años que se yo y me dicen ¿qué está esperando las chicas? que se yo y me dicen ¿por qué las espera ella y no a nosotros? usted no discrimina a nosotros y eso fue para mí como un click como que dije es verdad ¿por qué no estoy trabajando en los cimientos la equidad y la estoy dividiendo yo? y ahí me abrió la cabeza y justo tenía que viajar con Ebe y bueno y ahí nació y ahí después me llamaron a Pachuca como que todo estaba alineado igual estamos hablando con Evelina Cabrera ¿hay algo en tu personalidad que es muy particular Dio? porque esto apelo a tu sinceridad ¿hay algo de que sea difícil que para mí te motiva o sea de la adversidad de que si se lo contás a alguien te pone cara de como nada estás loca ¿hay algo de eso que en algún lado de tu cabeza te excita te gusta o sea porque si no buscarías un camino más fácil y yo creo que es como soy como Arjona en el fondo el dime que no lo tengo en mi ADN ¿entendés? o sea hay algo que me dicen no, no y yo dale, dale, dale entonces me parece que sí que eso yo o sea no sé como yo tipo a mí me decís no sé hay que barrer y yo lo voy a hacer y voy a barrer con mucho amor con muchas ganas o sea todo lo que hago yo lo hago con amor pasión con una vemencia que a veces me excede ¿no? pero claro ¿y cómo te funciona eso? más allá de hablar de la parte de género en general ¿cómo te funciona eso con tus equipos de laburo? ¿lo contagiás? ¿los amedrentás? ¿los aplastás con el entusiasmo? o sea ¿cómo funciona para trasladar ese apasionamiento quizás excesivo a veces o que sea a vos misma se te va de las manos con un equipo de laburo que capaz la gente no está tan motivada como vos no lo que me sucede el gran problema que noto es que yo creo o a veces las personas tenemos esa creencia de que todos son igual a vos a veces estoy como muy a full encima de un proyecto y veo que todos se suman con esa misma intensidad pero que después tengo que acompañar como esa lanza ¿entendés? porque si vos no estás al lado con esa misma intensidad al principio eso decae lo estoy descubriendo ahora que yo desde diciembre ya no soy o sea presidenta de la asociación o sea estoy colaborando en la parte de desarrollo de relaciones institucionales pero ya no soy presidenta y me sucede mucho que noto que tengo que estar otra vez ahí a la par porque por ahí la intensidad de las cosas también se manejaban por uno que está ahí o sea tampoco me voy a decir es todo por mí pero sé que en cada proyecto hay un motor me gusta esta imagen del liderazgo cohete viste que el cohete es un satélite ponele cuando lo disparan al espacio al principio es como quema 500 millones de litros de nafta es su fuego explosión ruido tira levanta y en un momento el objetivo queda como que quedó como orbitando ya está la paz el espacio puede caer y hacerse pelota y queda orbitando claro totalmente o sea puedes reventar la mierda puedes tener éxito pero si tiene éxito es como en un momento queda orbitando ahí o sea ya está listo se acabó esa explosión vos sos como una explosión constante no, no, no se puede creer yo tengo que hacer una explosión constante porque si no se cae el proyecto o sea que aparte hay una realidad o sea las mujeres que lideramos y que estamos en espacios que mayormente fueron por ahí manejados liderados por hombres en la historia son muy difícil de apoyar de tener estructura de manejarnos financieramente con recursos propios porque muchas en nuestros trabajos oficiales ganamos menos que los hombres entonces por ahí nuestras inversiones propias son mínimas al lado de otros proyectos que por ahí hacen lo mismo entonces si vos no le estás encima con vemencia o con convicción para motivar a que eso empiece a crecer decae porque la mayoría de la que estamos somos voluntarias entonces es muy difícil a veces llevar un proyecto adelante si no tenés esa como cocción de decir bueno vamos 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 no tenés opción también está porque estamos hablando con Abelina Cabrera recuerdo yo sé de primera mano porque yo te escucho así de sólida y que realmente es muy es muy inspirador ver todo lo que haces en el fútbol femenino por las mujeres en general y sé que no ha sido fácil sé que hay veces que hay uno se pone un poco en duda como decís cuánto hay que resistir para cuál es la ganancia y escucharte que se te acerque una chica por ejemplo en México llorando agradeciéndote porque no pensaba que podía llegar a tener la oportunidad de jugar ese deporte y creo que a muchas mujeres le está pasando eso mismo porque como hablamos del cohete Ebrina es en mil cosas escribió libros entonces si de hecho saca uno ahora en abril saca uno ahora en abril entonces no sé cuándo me hará tu tiempo para escribirlo no tengo yo tampoco idea cuando lo escribió pero lo escribió y la gente le manda fotos de los portadas y ver de golpe a niñas ahora que eligen el fútbol chiquitas de nueve años yo quiero hablar un poco de eso de algo que te pasa como cuál es tu motor yo creo que me pongo sentimental yo creo que es que sí que mi motor es generar oportunidades o sea que que no que va a ser que más chicas no tengan que que luchar por una oportunidad o sea creo que vos Ebe yo y supongo que muchas mujeres las que están ahí o están escuchando siempre están forjando y peleando solamente para que sea visible lo que tienen lo que saben hacer o la potestad que tienen sobre algo pero no lo pueden desarrollar porque nadie las mira porque nadie le presta atención porque nadie invierte porque nadie cree entonces de alguna manera a veces hago cosas que digo estoy cansada porque quiero dormir me quedo hasta tarde y digo bueno pero esto sirve para que las chicas puedan caminar es como siempre digo nosotros estamos haciendo el camino estamos ahí estamos pavimentando ponerle pero nosotros venimos de caminar en el barro y en el barro obviamente uno sufre porque la verdad que nuestras peleas son sentimentalmente complicadas nos ha pasado de habernos sentido muy mal en nuestro trabajo en nuestro lugar en el ámbito en la vida en general por cómo nos miran por ser mujeres y eso no es un dicho porque todos dicen eso es una extremista no, no soy una extremista la realidad entonces poder trabajar para que las oportunidades que tenga el futuro ya sea vos ahí hablando en la radio yo en el fútbol o lo que sea sea más liviano el camino y no tengan que sufrir o padecer tanta cosa para mí eso es lo que me motiva ¿entendés? y sé que ahora lo tengo de abajo con los niños también porque antes tenía esa creencia de solamente con los niños y las mujeres y después me di cuenta que no hay que educarlos a ellos van a tomar decisiones tal cual ¿entendés? o sea los niños necesitan tener referente de decir ah no no es descabellado ver una mujer que juega al fútbol no es descabellado o sea no puede ser lo que no puede ver entonces de alguna manera que ellos lo vean es desarrollar el futuro para mí así que a mí me motiva mucho eso generar oportunidades tenía una cosita más para preguntarte antes de que nos cuentes de qué va el libro y es hace poco leí un testimonio de una mujer en una posición gerencial en una empresa grande un cargo de bastante poder pero la única gerenta en la empresa el resto de los gerentes con los cuales ella participaba de reuniones de trabajo chabones y lo que ella contaba era que una de las grandes peleas que había tenido dentro de la empresa para que se respetara su posición eran todos los lugares fuera del laburo donde se tomaban decisiones que eran reuniones de chabones por ejemplo cuando iban a jugar al fútbol por ejemplo cuando se encontraran en un bar a tomar algo por ejemplo cuando se juntaban a tomar vinos en la casa de uno toda la cuestión de grupo que se había armado se hablaban de cosas de trabajo se tomaban decisiones de trabajo y ella quedaba excluida no porque no porque no se respetara su jerarquía en el trabajo sino porque se quedaba excluida de esos espacios te quería preguntar si a vos te había pasado algo parecido volviendo un poco también sobre la pregunta debe de esta cuestión de ser una mujer en un equipo eminentemente de hombres si ese es otro obstáculo digamos para laburar mirá yo soy bastante kamikaze y tipo no me invitan y me meto y me voy igual cae ella cae yo caigo hola chicos y como que ¿qué está haciendo acá? o sea a mí me pasaba en el vestuario que no podía entrar y yo me quedaba en la puerta o sea me quedaba en la puerta no me movía en la puerta o sea no me dejaba o sea era re loco porque entraban todos y yo estaba atrás de la puerta y yo meta cumbia que se yo y yo trae viste como tipo pero no me iba a mover porque dije algún momento o no sé si me van a dejar entrar por lástima o por rompepelotas lo que sea me van a dejar entrar hasta que un día me dijeron bueno vení vení y ahí ya está no me moví más pero es verdad que la mayoría de la toma de decisiones o de elecciones se toman eso en el lobby haciendo lobby ¿no? esto de charlando un asadito un cafecito una cerveza eso es 100% real claro entonces de repente encontrás que te quedas afuera de decisiones importantes en las que no participaste de la discusión ni siquiera claro y aparte en lugares que después se sientan todos y ya todos saben lo que van a decir por eso nada en lo personal yo me meto igual a todos lados aunque no me inviten o sea es como hola o sea medio pero es muy difícil es muy difícil y más creo que a la medida que van pasando los años y por ahí uno no tiene tantas libertades porque no tiene tiempo o sea yo decidí de mi vida dedicarle al 100% a esto entonces como le dedico al 100% prácticamente no tengo vida y hago todo lo que tenga que ver con el trabajo es que siempre estás estudiando y así tenés a tus amigas abandonadas siempre estás estudiando siempre estás haciendo un curso nuevo y yo no entiendo la verdad o sea también sé que sacrificaste muchísimas cosas para estar haciendo y que esto no lo haces por vos lo haces por por el resto o sea eso está más que claro y lo dejas como asentado en cada cosa que haces me da curiosidad primero saber porque te perdí un poco el rastro o sea vi que estuviste un poquito de vacación en el que estás en pareja te felicito por eso hermoso vamos gracias por ti se me dio Ebe por ti por ti estaba ahí en una laguna Dios mío tiraba para pescaba para todo lado pero no sacaba nada ni una rana ni una tucha ni nada pero no voy a hablar de ese tema ahora porque estamos hablando y aparte no vas a hablar de Ebevina Soltera la que está en pareja vas a destruir vas a destruir un retoño hablemos próximamente de ahora a la brevedad cuáles son los proyectos sacar el libro es uno contame el libro y contame qué más bueno mi próximo proyecto es bueno seguir ahora ir en Argentina a terminar de cerrar algunas acciones con la asociación que obviamente sigo apoyando porque fue una de las fundadoras presentar el libro en abril o sea que es el tercero este habla de liderazgo ok así que me meto en otro ámbito certificar mi curso y taller que hice de psicología en la universidad de Barcelona que aprobé todo Ebev me amó y esto es mucho too much esto es too much Ebev porque vos me conoces Ebev ya sabe pero me aceptaron en Harvard así que voy a un workshop en abril en Harvard me está jodiendo ¿qué vas a estudiar? volvá ¿qué vas a estudiar? liderazgo y persuasión no qué grosa Ebelina vamos muy bien felicitaciones ¿vos Ebelina? muy bien muy grosa mirá no y siendo y siendo niña aparte qué bien qué orgullo así es como DJ es DJ aparte vale no lo puedo creer muy importante decir esto me anoté de cara dura porque me llegó el mail y decía 100% en español y dije me acuerdo que veo todo y decía esto es un montón pero esto me va a servir en mi carrera entonces veo y decía aprobación de inscripción o sea que te tienen que aprobar para entrar yo no sabía ese tipo yo soy del campo entonces digo wow entonces digo me acuerdo que ya fue me anoto y mi novio me miraba como diciendo le van a romper el corazón y le digo el no ya lo tengo le digo que no me voy a anotar y cuando me llegó el correo tenemos que decirle que ha sido pasó el proceso de aprobación bienvenida bienvenida carver feliz de esa carver nos vas a hacer un móvil desde carver claramente vamos a hablar en abril por el libro tenemos muchas charlas pendientes en abril quizás podés pasar o sea si vas a estar con el libro podés venir al piso si los protocolos lo permiten por ejemplo sí para abril yo creo que ya sí Evelina muchísimas gracias por pasar por aquí por perros gracias a ustedes y nada estoy muy feliz Evel te felicito por todo y bueno un beso a todos qué orgullo que sos yo también te felicito bueno que te ruma no estoy muerta de amor ya nos vamos a ver cuando vaya ahora en febrero dale te esperamos acá avisá pero va a estar con mil cosas pero hacemos un tiempito dale siempre hacemos un tiempito amiga te tengo que ir a ver ahí toda entangada señora que dice ay sexo beso evelina cabrera con nosotros perros de la calle 2022 urbana play i want to hold them like they do in texas please fold them let them hit me raise it baby stay with me i love it love game intuition play the cards with spades to start and after he's been hooked i'll play the one that's on his heart i'll get him high show him what i got i'll get him high show him what i got i want to roll with him i want to roll with him A little gambling is fun when you're with me Russian roulette is not the same without a gun And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun Oh, 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 oh I'll get him high, show him what I got Oh, 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 oh I'll get him high, show him what I got Can't read lie, can't read lie No, we can't read her, my poker face She's never left nobody Can't read lie, can't read lie No, we can't read her, my poker face She's never left nobody P-p-p-p-poker face, p-p-p-p-poker face P-p-p-p-poker face, p-p-p-p-poker face I won't tell you that I love you, kiss or hug you Cause I'm bluffing with my muffin, I'm not lying I'm just stutting with my love glue gunning Just like a chick in the casino Take your bank before I pay you out I promise this, promise this, check this in cause I'm wrong Can't read my, can't read my, no we can't read on my poker face She's gonna love nobody Can't read my, can't read my, no we can't read on my poker face She's gonna love nobody Can't read my, can't read my, no we can't read on my poker face She's gonna love nobody Claro que sí, es Lady Gaga con Poker Face. Así de fácil como elegís la música que querés escuchar, las series que querés maratonear o el hospedaje para tus vacaciones, ahora podés elegir el Ford ideal para cada uno de tus planes. Descarga Ford Go del App Store o de Google Play y descubrí cómo hacerlo. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com Tu radio en el formato que quieras. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés mil pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 12 del 1 al 31 del 1 del 22. Más información en www.movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con dos maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Bebé con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. A los churros, rellena los churros. Vuelven los clásicos del verano y ahora con descuentos. Porque con Modo tenés el 25% de reintegro en los comercios clásicos del verano. Veranía mejor con Modo. Conocer los comercios adheridos en www.modo.com.ar Vení a Rex y encontrá todo lo que necesitas para disfrutar este verano. Jardín y aire libre. Herramientas, pinturas y mucho más. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra web somosrex.com. Te esperamos. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Ahora llego un 10. Cabify. Viajó seguro, llego bien. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. En el asiento relajé. Cabify. En un toque ya llegué. Cabify. Podés pagar como querés. Cabify. Cumplen con todo el ABC. Cabify. Un viaje así te mereces. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Paga menos por viajar. Naranja ahora es Naranja X. Y la ciudad ahora tiene playa. Escuchaste bien. Armamos una playa en la ciudad para que más personas puedan disfrutar del verano. Tenemos sol, agua, arena, juegos, cosas ricas y sorpresas únicas. Vamos a estar junto al mercado de pulgas del 28 de enero al 2 de febrero. Vení a disfrutar como en la costa, pero sin costo. Conocé más en playanaranjax.com.ar. Si no llegaste a anotarte, no te preocupes. Hay cupos libres por orden de llegada. Naranja X. Alentamos tu verano. Alentamos tus finanzas. Participación gratuita sin obligación de compra. Cupos limitados, ingreso exclusivo, con inscripción previo, sujeto, disponibilidad al momento de llegada. Consulta bases y condiciones en playanaranjax.com.ar. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Una nueva experiencia. El sonido del verano... ...es este. Es tiempo de destapar una Miller. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. It's summer time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venda a menores de 18 años. Si tus vacaciones van a ser a todo terreno, vení antes a Boxes. Reserva tu turno desde la IPF y obtené un 30% de descuento en el cambio de la ION para tu pick-up. Además, tus puntos Serviclub valen mucho más porque puedes ahorrar hasta 6.000 pesos. ¿Qué esperás? Trae tu pick-up a un IPF Boxes. Urbana Play te conecta. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play. En nuestro canal oficial de Spotify. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Perros. Lunes a viernes, 9 a.m. Están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Querida, una nueva experiencia. Conectate a lo que se viene hoy. Paraорт de la calle. Música 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 Música